¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Mi gente espinolera! Estamos en el segundo vídeo desde la ciudad de San Marco Carazo, ubicada en el departamento de Carazo. Espero que sea de su agrado esta serie. ¡Vamos a hacerlo rápido este vídeo! Vamos a ir aquí recto. En el primer vídeo nos venimos a San Marco, recorrimos la carretera que viene de la esquina hacia San Marco. Y llegamos a un parquecito, donde está la iglesia del Calvario. Pero ahora seguimos por aquí, del Calvario, estamos en esta calle recta. Ya saben por qué somos el canal Pino Olero 505. Activa la campanita para que le den todas las notificaciones. Y no se pierdan ningún vídeo que estaremos publicando por medio de esta plataforma. Aquí estamos pasando lo que es la Alcaldía Municipal de San Marco. No se pierdan esta que está cerrada. Espero que se dé su agrado Mi gente este video La verdad es que San Marcos ha progresado Se ha extendido también su ciudad Bueno hacia el Isidolo A la izquierda mi gente Perdón a la derecha Aquí me dirijo Lo que es Lo que es La Concha La Concepción Tecuantepe El San Juan de la Concepción Perdón El San Juan de la Concepción La gente usa lo que son los triciclos Aquí está el Cuerpo de Bomberos La ciudad de San Marqueña Antes aquí solo en Inotepec existían los cuerpos de bomberos Pero ahora ya en cada municipio ya cuenta con su propio cuerpo de bomberos Pero Pero No, no, no. Bueno, aquí está el cementerio municipal de San Marcos. Y aquí salimos nuevamente a la carretera que viene de la esquina hacia San Marcos. Aquí vamos a llegar a un parquecito. Es pequeñito pero está bonito. Aquí es donde comenzamos nuestro primer video. Bueno, amigos, aquí estamos en este lugar en la entrada de San Marcos. Ahí tenemos el cementerio. No sé si estamos en este parquecito pequeño. Aquí ustedes pueden venir. Este es un parque natural. Que se hizo aquí en San Marcos. Es pequeñito. Pero está bonito. Miren, cuentan con su depósito para los desechos. La basura. Están en esta banquita. Miren qué bonito. Y la verdad que está fresco aquí. Por lo que está arbolizado. Y hay bastante sombra. Está en esta banquita donde usted puede venir. Puede venir con una comidita. Y usted se sienta aquí en esta banquita. Miren qué bonito. Allá está una banca. Si usted se quiere venir a aceptar y a practicar. Allá está una banquita. Aquí está otra. Y aquí está otra. Miren qué bonito. Está bien cuidado este lugar. Está pequeñito. Pero está bonito, mi gente. Y en el siguiente video vamos a andar de este lado. De San Marcos. Para que ustedes conozcan. La verdad que está bonito aquí, mi gente. Está fresco. Usted puede venir aquí. A refrescarse con esto. Más que está nublado. Hoy amaneció un día nublado. Los árboles están bien. Están bastante sombra. Aquí prácticamente aquí. Tiene suficiente sombra. Aunque salió el sol, miren. Pero aquí siempre hay sombra. Por lo que está bien arbolizado. Pueden venir a este lugar. Ya saben, puede depositar la basura en su lugar. Ahí están dos recipientes. Para que mantengamos limpios estos espacios de recreación. Este parque se encuentra. Ahí está el cementerio. Aquí está el pozo de Nacal. Está en entrada de San Marcos. Viniendo de la esquina. Encuentra el cementerio. El pozo de Nacal. Entonces encuentra este parquecito. Está bonito. Para que vengan a disfrutar de este espacio bonito. Y aquí también ustedes pueden venir a hacer un poco de ejercicio. Venir a caminar aquí. Al contorno de este lugar. O venir. O venir a trotar. Aquí ya nos vamos despidiendo. Aquí ya nos vamos despidiendo de este segundo video. Grabado aquí en San Marcos. Tal vez he venido varias veces a San Marcos. Pero hasta ahora vengo a este parque. Ahora sí nos veo. Los espero en el siguiente video. Ya sabes por qué estamos en el canal Pinalero 505.